La aportación que ha realizado la CAISA a Caritas de Cesana y a Valladolid tiene dos finalidades bien concretas. Una es apoyar todo el proceso de ayuda a familias víctimas que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, familias en una situación de empobrecimiento, entonces digamos que va vinculado al programa de atención primaria y en segundo lugar otra aportación importante de esta cantidad va a ser para apoyar y sufragar los gastos que pueda ocasionar a Caritas la solicitud que se ha realizado al ECIL para contratación de personas con renta garantizada. Entonces esto lo vamos a ejecutar en los próximos días y es una aportación que nos viene muy bien porque las dos necesidades son importantes y especialmente la segunda en cuanto que lo que supone es una aportación de facilitar empleabilidad a personas de renta garantizada que lo tienen pues un poquito más difícil que los demás a la hora de encontrar un empleo. La obra social de la CAISA que mantiene un presupuesto en los últimos años de 500 millones de euros está orientando cada vez más una gran parte del mismo hacia temas eminentemente sociales. Esta colaboración que hacemos con Caritas Diocesana de Valladolid tiene como finalidad dotar temas muy elementales de apoyo a la gente que está, a hijos de familias que están en riesgo de exclusión social. Concretamente para eso vamos a hacer una aportación de 15.000 euros y otros 17.000 euros más para un programa que tenemos de reincorporación laboral para personas que llevan largo tiempo en la lista del desempleo. Para mí como director de área de Valladolid de la CAISA es un verdadero placer poner el colofón a este año 2013 con el último gasto que vamos a hacer del presupuesto de este año en colaborar con Caritas que tenemos probada confianza en que gastan el dinero de manera muy atinada y de manera muy eficaz y sobre todo en aquella parte, en aquel tejido social más tocado por la crisis, más desfavorecido en estos momentos. Al recoger el título estaban en 90. Y luego otro dato que observamos también es que hay determinados colectivos que la única... En estos momentos la situación es bastante complicada a nivel social. Hoy mismo han salido datos de Eurostat donde hemos retrocedido 14 años en lo que es la convergencia con Europa. Estamos a unos niveles de creo que es un 96%, un 92 según otros datos para llegar al 100%. Es decir, hemos retrocedido el dato expresivo 14 años en lo que es la situación económica. Lo que sí que es obvio es que las altas tasas de paro están generando una situación de empobrecimiento familiar en determinados colectivos donde además del poco trabajo que hay es un trabajo precario y con unas bajas retribuciones salariales que está teniendo una incidencia fuerte en determinadas familias a las que nosotros en estos momentos queremos estar cerca de ellas e incluso también cerca de ellas en lo que son las aportaciones materiales. Primero la vocación que tiene que desde nuestro presidente Isidro Fainé y hasta el resto de la alta dirección y en general todos los empleados, la vocación de volver a revertir a la sociedad el fruto del trabajo financiero que día a día hace en nuestras casi 6.000 oficinas. Entonces conseguimos el beneficio de la sociedad y lo que se trata es volver a revertirlo hacia aquellos temas donde la sociedad más lo necesita. Seguimos teniendo un programa obviamente importante a nivel cultural pero cada vez más hacemos una colaboración para temas sociales. En este sentido colaboramos, como bien has dicho, con Recincola, con Procomar en Valladolid, con la Asociación de Mujeres Víctimas del Maltrato, con temas muy, muy, muy de corte básicamente social. Y es un orgullo porque yo creo que en estos momentos es lo que más necesita la sociedad que le aportemos. Y hay que ir realmente donde más lo necesitamos. Y es ahí. Yo quería deciros que es una oportunidad educativa fundamental en lo que aprendemos, en las cosas, en las máquinas, del textil y en lo que es la relación humana que adquirimos.